El presidente de los Estados Unidos Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un ya se encuentran en Hanoi, en Vietnam, para una segunda cita histórica. Los dos principales actores de esta escena política ya se encuentran en Hanoi, Vietnam, para un segundo encuentro histórico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a la capital vietnamita a eso de las 9 de la noche, hora local, a bordo del avión presidencial Air Force One, mientras que el líder norcoreano Kim Jong-un viajó por casi tres días en tren, cruzando una gran parte de China para estar presente en su cita con Trump. El mandatario estadounidense fue recibido por una amplia delegación que incluyó al embajador de Estados Unidos en Vietnam, así como al ministro de Relaciones Exteriores del país asiático, entre otros. En su recorrido desde el aeropuerto hasta el hotel JW Marriott, en donde se hospeda, el mandatario estadounidense, cientos de personas intentaban conseguir alguna imagen de Trump y su caravana presidencial. Una experiencia similar vivió Kim Jong-un, quien se mostró muy amigable durante su llegada al hotel Melia Hanoi, en el centro de la ciudad donde se hospeda. No hay eventos oficiales para ninguno de los líderes esta noche y se espera que su primer encuentro informal ocurra durante una cena organizada por el gobierno anfitrión este miércoles por la noche. Durante esta cumbre, Trump también busca conseguir acuerdos concretos en el proceso de desnuclearización de la península coreana y poner fin a la guerra de las Coreas, mientras que Pyongyang está interesada en que Estados Unidos levante al menos parte de las sanciones económicas que bloquean su economía y no le permiten negociar con la comunidad internacional. Desde Hanoi, Vietnam, Gesell Tobías, Voz de América.